Elías, lo logré, estoy en el punto de control. Bien, ahora ve a la ventana y dime qué ves. Un panorama acojonante. Sí, lo has clavado, tío. Se avecina una buena tormenta. Será mejor que no nos pille desprevenido. Sí, la veo. También veo el hangar. Ese es nuestro billete de salida. Sí, hice muchos viajes desde allí. Parece que fue en otra vida. Y volveremos a esa vida. Solo hay que seguir con el plan. Así que vete moviendo el trasero hasta la cúpula habitacional. ¿Y cómo le eches voy a llegar hasta allí? Nadie ha dicho que iba a ser fácil. Pero ya sabes, confía en mí. ¿Qué quieres decir con eso? Antes trabajaba ahí abajo, investigando, podría decirse. Hice algunas grabaciones. El software que he cargado en tu núcleo las activará cuando te acerques. Solo sigue lo que dicen y llegarás a la cúpula. ¿Y luego qué? Te recogeré en la estación de tranvía. Chupado. Muy bien. Estaré en contacto. No, no creo. Vas a viajar bajo tierra, tío. No tendrás señal hasta llegar a la cúpula. Menuda sorpresa. ¿Hay algo más que no me hayas contado? Mira, tú ponte en marcha, ¿eh? Debería haber una escotilla cerca. Y oye, suerte, Jacob. Sí, lo mismo digo. Levi, te recogeré. ¿Cómo? ¿Quién? ¿ beneficia? ¿Ambiana borja en todo? ¿Qué? ¿Y por qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Impresión finalizada. Ciclo completado. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahí está, número seis. ¡Suscríbete! 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 Necesito el código de la consola de guardia. Tengo que buscar a ese guardia. ¡Suscríbete! 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 Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Elija cuanto quiera. Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Utilice esta unidad con responsabilidad. Impresión finalizada. Los servicios de impresión de la CJU le desean unido día. Los servicios de impresión de la CJU le desean unido día. Los servicios de la CJU le desean unido día. Los servicios de la CJU le desean unido día. Los servicios de la CJU le desean unido día. Los servicios de la CJU le desean unido día. Los servicios de la CJU le desean unido día ok. La CJU cubre todas sus necesidades de impresión 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 ¡Gracias! 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 Los servicios de impresión de la CJ-U le desean un unido día. Unidad conectada. ¡Gracias! ¡Gracias! Acceso denegado. Pobre desgraciado. 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 La CJ-1 cubre todas sus necesidades de impresión. La CJ-1 cubre todas sus necesidades. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Escotilla cerrada. Comprobando presión. Esas cosas no se cansan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!